Mesa Redonda es una serie donde discutiremos sobre un tema controversial que surja del seno de nuestra redacción. Básicamente, un miembro de Gamer Serial dará su opinión sobre un tema que proponga él mismo, y los demás le responderán, estando de acuerdo o en desacuerdo con su perspectiva. La saga de Arkham es una de las mejores que se produjo en esta generación de consolas, y además, demostró por fin que un superhéroe no está confinado a juegos de dudosa calidad porque son malas adaptaciones de su contraparte en cine. Sí, hablo de vos, Iron Man. De igual manera, la saga de películas de Batman dirigidas por Christopher Nolan elevó la vara con que se mide el nivel de las películas de superhéroes, demostrando también que pueden ser películas de alcance masivo, con un enfoque adulto y comparable a cualquier otra película de acción y suspenso, con un tono más realista y menos fantástico. Pero, ¿podemos comparar una saga de videojuegos con una saga de películas y decidir cuál es mejor? A primera vista son peras y manzanas, totalmente distintas, pero igualmente decidí tirar este tema en la mesa y escuchar las opiniones de todos. Por supuesto, no está de más aclarar que este video contiene muchos spoilers tanto de la saga de películas como de la saga de juegos. La saga de Nolan no solo me parece la que mejor trató el personaje de Batman, del cual soy fanático, sino también la mejor saga de superhéroes por mucha diferencia, a la espera de lo que pueda pasar con la segunda entrega de Avengers. Es más, la segunda película, El Caballero de la Noche, es mi película favorita de todos los tiempos. Y entonces, ¿cómo puede ser que me incline a favor de la saga Arkham? Es que las películas tienen actuaciones y diálogos sobresalientes y nos mostraron de manera excelente cómo Batman se convierte en el Caballero de la Noche, cómo se entrena, cómo consigue sus artefactos, cómo crece como combatiente del crimen, cómo enfrenta a un enemigo difícil de comprender y cómo entrega todo de sí para salvar su ciudad. Es una excelente adaptación del cómic, en donde no pelea con los puños como en la serie de los 60's, sino desde el sigilo, la investigación detectivesca y el uso de la tecnología. Pero en la saga Arkham pasa todo esto, y además, ¡nos toca ser Batman a nosotros! ¿Cómo competir contra eso? Es justamente este logro el que me decanta a favor de la saga de videojuegos. Rocksteady logró que nos sintamos Batman, una fuerza imparable que puede lidar fácilmente con 5, 10 o 20 secuaces de nuestros más grandes enemigos y que puede resolver lo que parece imposible con sus capacidades deductivas y el uso de sus juguetes. Arkham describe un personaje sólido, con una historia increíble, que como dijeron antes, nos da la posibilidad de ser Batman las veces que sea necesario. Y eso, propio de un juego, hace que la comparación desde el comienzo ya sea a favor de Nolan, pues este nos muestra un Batman que sangra, sufre, tiene sed de venganza, rencores, un Batman humano, que supera al personaje de la saga Arkham en los aspectos referidos anteriormente. Por esto es que le doy mi pulgar arriba a la saga Nolan, que nos da tres películas muy buenas que desarrollan los sentimientos de los personajes, tanto del superhéroe como de los villanos, ya que si nos ponemos quijillosos, el Batman héroe no es más que un ser humano con superherramientas. Creo que mejor lo definieron como peras y manzanas, pero la manera real de compararlo es que tan buenas peras y manzanas son cada una en sus respectivas cestas. Y en ese sentido, me parecen mejor las entregas de Rocksteady, principalmente porque respetan una cosa que las películas no, el espíritu del cómic. Sin desmerecer las películas de Nolan, estas no rescatan el formato de Batman contra incontables amenazas, sino que se concentran en un aspecto más de cine de género, en este caso suspenso, reforzado por la fuerte presencia del drama humano, tanto en el protagonista como en los múltiples secundarios que lo acompañan. Elementos que bien pueden estar presentes en varios cómics de Batman, pero nacen a la esencia de género superhéroes. La saga de Arkham, en cambio, es la extrapolación del género, Batman peleando hasta que se le cae la capa, explorando, haciéndolo casi todo solo, con lo que asignó la ayuda de algún guía, utilizando ocasionalmente las habilidades de detectivesca y apelando constantemente a sus famosos juguetes para superar o escapar de las diferentes situaciones. Adaptar ambas historias de manera fiel, casi plano por plano al cómic, sería muy sencillo. Pero mientras los juegos hayan mejor, como una saga de varios números en alguna de las líneas regulares, las películas funcionarían mejor como Elseworlds, editadas en plan de novelas gráficas. Mi voto va para la saga de Arkham, entonces. Sabemos que de Batman se dicen muchas cosas. Que es el mejor detective del mundo, el cuco de los criminales, una de las artes marciales obsesionado con la justicia. En definitiva, él es el caballero de la noche. Estas cosas, que me gustan tanto, se ven en las películas y en los juegos. Para mí, en ambos, están muy bien representadas. Es increíble ver al encapotado balancearse de edificio en edificio, ver cómo recoge evidencia en la escena de un crimen o cómo enfrenta a sus enemigos más terribles en los juegos. El Batman de las películas hace muchas de estas cosas. Es un detective, un experto luchador cuerpo a cuerpo. Tiene artilugios maravillosos. Y en Christian Bale, se ve reflejada la obsesión de Bruce Wayne para vengar la muerte de sus padres. Me encantó su actuación. En definitiva, para mí, el Batman de Nolan es superior al Batman de Arkham. Lo podemos resumir con una escena de Batman inicia, cuando hace su primera aparición en los muelles. Ese momento no tiene nada que envidiarle a la más terrorífica película de miedo. Es simplemente magnífico. ¿Dónde estás? Aquí. Mi opinión no va a variar demasiado de lo que ya dijeron Neserius, el Once y el Javi. Pienso que las películas de Nolan fueron fundamentales para plantear un Batman más terrenal y no tan conquista. Las películas nos muestran el viaje del héroe desde su comienzo, su crecimiento, sus elecciones, su caída y redención. Todo con grandes actores, excelentes guiones y efectos a la altura. Sin embargo, la serie de Arkham se impone porque nos permite ser Batman, el Batman detective, el de los gadgets, el que se puede cargar a 20 enemigos casi sin transpirar. Las batallas contra los archivillanos son muy emocionantes y características de cada villano. Los niveles contra el espanto pájaro quedaron grabados en mi memoria. Mi voto entonces va para Arkham. Larga vida al museo. El Batman de Nolan nos muestra desde el comienzo cómo surge Batman y por las situaciones que tiene que pasar hasta su retiro. Como es su trilogía, se toma licencias respecto del cómic, tal como retirar a nuestro héroe de una manera muy dudosa y casi novelesca. Ups, spoiler. En la saga Arkham, en cambio, Rocksteady hace todo fielmente al cómic. No cambia casi nada de nada y hasta aparecen todos los villanos de Batman, inclusive usa un arsenal de aparatos que resuelven todos los misterios. Digamos, ¿cómo no ser el mejor detective del mundo? Si tienes todos los juguetes que descifran, encuentran todo y pelean por ti. No vale, no vale, no vale. Donde también apuestan fuerte es en matar al *** en el segundo juego. ¿Cuál es el objetivo de eso? Darle un final inesperado y dramático a la saga. ¿Es lo que la gente quiere para el final de su juego? Es más, vamos a empezar a ver muchas muertes de personajes importantes en los finales. Eso vende. El problema con esto es que si quieren ver de vuelta a su villano favorito, van a tener que caer en el uso de la palabra prohibida. Origins. Que de ahora en más va a ser usada como Oh oh, cometí un horrible error argumental y maté al protagonista. ¿Qué hago? Marcho en Origins. ¿Qué pasa después? Boom. Sale el Arkham Origins donde supuestamente Batman es más joven, pero sus aparatos van a ser más nuevos. A mi parecer ambas sagas de Batman tienen sus ventajas y desventajas. Las dos redondean para su lado, acomodándose al tipo de entrega que le tocó cubrir. Pero pongo mi voto para la saga de Arkham por ser, a mi entender, más fiel al cómic. Me sorprende ver que elegimos a la saga de Arkham por sobre la de Noran, pero supongo que eso demuestra lo apasionados que somos por los videojuegos. También cabe resaltar que la principal razón de esta elección fue que la saga desarrollada por Rocksteady es más fiel a los cómics del Caballero de la Noche. Supongo que eso también demuestra que somos nerds de corazón. Si bien dimos nuestra opinión y la saga de Arkham resultó la elegida, esto nos termina aquí. Ahora queremos conocer sus opiniones, ya sea en los foros o en los comentarios aquí abajo. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Piensan que es mejor el trabajo para cine aunque sea menos fiel a los cómics? ¿O simplemente piensan que es ridículo haber comparado una trilogía del séptimo arte con una saga de videojuegos? Los leemos. ¡Gracias!